Música 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 Muy buenas tardes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí en un CSGO en juego de armas pero se hace la mapa de Lake y con Samu con ganas de repartir cariño en plomo así que empezamos hay una fiesta gastronómica aquí, la fiesta del choco flipas y están ahora 3 días de untap y ahora macho y ahora macho ala que me mato un bot o si, no es que estos bots son muy OP, too much y le mata y mata venga venga me encanta push push que cojones pero a quien está hablando por el chat pues ni idea yo no que no que no mato ni a patadas al pavo bien por fin vale ya está, nos destinamos me toca así ya está perfecto otro más no no oh donde anda donde andará donde andará es el personal О стенote ya no está res Toma Rachita, nos viene para arriba Para arriba, para arriba No, hula Toma tiraco Jolín, tío Especial Ous parece esto No, guau Tiraco de este, tío Muere, muere, gracias ¿Sabes cuál es el nombre de tu flambo para una cuenta? ¿Cuál? El flameador Tax pagados Tax pagados Madre mía, como cuando respawneas En un zona abierta con la escopeta, ¿sabes? No, no, mierda No vi, no vi Tarde, tarde Too late No, no está en la azotea No Está abajo Pensaba que se habían encargado mis compañeros a ese No, y me roban la chapa No, tío Lo quieres matarlo Madre mía, tío Joder Me cuentan que nos están campeando muy mucho, ¿no? Ahí está No, no, no ¿Puedes poner detrás de un enemigo? Ah, no Bien Winter is coming, my friend No, 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 no No me mates No, a mí tampoco Vale Me ha matado a Zeus Yo se lo limpo Arriba han dejado ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Arriba han dejado y uno No he visto Joder, ¿se ha suicidado? Au No, 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 no Jolín, tío Vaya mierda el Jornal de Respawn, tío A ver No, no, sigue arriba Sigue arriba No, a ver Me cago en la leche ya, papu Mierda de Respawn La bajate que lo parió En serio A ver Basta ya de trolear Jornal de Respawn O sea O sea, Respawn hoy ya no sé cuántas veces O sea, yo que iba bien A mí me acaba de Respawnar, troll Pero es que me ha hecho como Ocho Respawn Ocho no sé cuántos Pues van Yo ahí todo bien Todo en racha O sea, a ver O sea No ha sido ni medio normal Abajo un Un garaje No sé No sé, pero Ah, no Y me han quitado Había dejado todo tocado No, pero es lo que ha sido muy Escribido, ¿eh? No, pero es lo que ha sido muy... Respawnar todo el rato Al lado de un Delante de un tío con escopeta Y dices Un tío, vas con eso, ¿sabes? No, no Ya está Me saqué la para Ya está Ya estoy Happy Entonces No Yo estoy en un cuarto de baño Está Tío, un apretón Sí No No, tío No puede ser Como cuando vas en racha Y empiezas a respawnear Con Melo Heller Vale Hay uno arriba en casa ¿Qué? A ver, a ver Que están aquí No, no Y me lo roban Y me lo roban Me lo quitan Me lo quitan Me lo quitan de las manos Las manos Me lo quitan de las manos Exactamente Madre mía, cuenta de que se me quitaron ya hoy, chaval En azul ¿Me mueres? No, 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 no Muere, muere, muere Hostia, estoy aquí con los copetas como si fuera un franco, tío No, no Uy, lo hay Tío al lado Muere ya, muere ya ¿Cuántas balas necesitas? Pago Ya, ala Relaja la raja Hombre Lo que tiene que lo han pegado, ¿no? El compañero Sniper, Sniper Madre mía Que voy a campear Hola Tío Madre La muy hermosa No puede ser Está muy bien Ya está Venga, una menos Ah, no Se ha salido Ok No, 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 no Buah Qué rabia Cuando lo dejas tocado Tocado chirriando En plan No sé, coste Vivo Ya está Por fin Ahí va No Arma pesada Ah Muy bien Yo estoy dando la cabeza Una lia Ole tú Muy bien Compañero Madre mía La iglesia De OPS Bien Ya está Cuchillo dorado Cuchillo dorado Ven aquí Campero Taca 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 Sí Por fin Madre mía Qué más me ha hecho pasar Hostia He conseguido un logro Eh, eh Y estás ahí abajo mío Ahí Los dos Y nada chicos Hasta aquí esa partida De juego de armas Mejorando algo Cada día Y como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau chau